Quiero hablar de un amor infinito, que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Corazón paciente, amor adiós.